Hola amigos, en este vídeo vamos a ver unos cuantos detalles que nos pueden ayudar a diferenciar un cuchillo caro de uno barato. Hay algunos detalles, algunos elementos en la construcción del cuchillo, cómo ha sido fabricado, el aspecto acabado que tiene, que nos pueden dar esa pista de si el cuchillo que tenemos delante merece la pena o si por el contrario es una pieza de acero barato que no incorporará a nuestra cocina o a nuestra colección. Vamos a verlo. Tengo aquí dos cuchillos muy distintos entre sí. Uno es un cebollero de Damasco de la serie Euroline de Kramer y el otro es un Akiri que compré en una tienda que ni recuerdo cómo se llama. Me costó 3-4 euros y bueno, pues un trozo de acero sin más. Cosas en las que fijarnos, no necesariamente en este orden. Por ejemplo, empecemos por el mango. Este es un mango de un acabado plástico. El material del mango no es especialmente caro, el acabado no está especialmente cuidado. Se ha fabricado simplemente con un trozo de plástico amoldado un molde con una forma ya preformada. Se le ha puesto una virola metálica, que bueno, sí puede quedar bonita. No encaja perfectamente, en tanto que la medida no es la misma que la del mango. La unión no es muy fina, queda aquí un pequeño escalón. En definitiva, el remate del mango, los detalles, tanto la construcción, los materiales como cómo se han ajustado entre ellos, no son gran cosa. La unión de la hoja al mango, bueno, a través de una pequeña abertura, encajado, imagino que dentro llevará de sí un industrial para mantenerlo en su sitio. Es un mango que se deja coger, se puede sostener el cuchillo y manejarlo, pero no es uno al que hayan dedicado especialmente tiempo ni recursos a fabricar. Por otro lado, tenemos el extremo contrario, el mango del Kramer, el material no es especialmente caro porque es mi carta, pero está bien trabajado, está bien acabado, bien pulido. Tiene remaches, tiene estos pequeños pines que siempre es un añadido extra de dificultad y también de calidad. Es algo que no se le pone a todos los cuchillos y siempre, bueno, pues cuando se le ponen es un detalle, un detalle extra. Todos los remaches, todos estos pines que mantienen la hoja en su sitio, pues bueno, están perfectamente pulidos y están al mismo nivel que el resto del mango. El resto de la hoja no hay escalón, está terminado con suavidad. La virola, que esto es un componente añadido a la hoja, no es parte del mismo metal, sino que está soldado, está fundido y luego está lijado. No se nota la diferencia con el resto de la espiga y además queda al mismo nivel, sin escalones, sin esquinas, con suavidad de todo. Este es un cuchillo que se ha rematado en condiciones, no tiene aristas, no tiene nada fuera de sitio. Es además muy cómodo de agarrar, con lo cual pues el uso que se le puede dar al cuchillo es bastante placentero de utilizar. En segundo lugar, y como digo no van en orden, son cosas pues un poco sobre la marcha, el equilibrio. El equilibrio de este cuchillo es muy bueno, se nota que tiene peso, pero la mayor parte del peso está concentrado en el mango, en esta zona. Es un cuchillo bien equilibrado, fácil de utilizar, no se cansa la mano al usarlo, no se va ni hacia adelante ni hacia atrás. En general el balance de masas de este cuchillo está muy bien pensado. Por el contrario, al coger este cuchillo se nota que la mayor parte del peso está en la hoja. El peso que le pueda añadir a la parte del mango es la parte de espiga que tenga. Como vemos se va muy hacia adelante, hace falta poner el dedo ya ligeramente adelantado para que no se vaya. Aunque en general no es un cuchillo pesado, es un metal ligero y que tampoco supone una gran carga para la mano. En general, bueno, el equilibrio de masas no se ha tenido en cuenta, no es que influya mucho precisamente porque el acero tampoco es especialmente denso, tampoco es especialmente pesado. Vamos a ver ahora cómo se han fabricado estos dos cuchillos y para eso me voy a ayudar de un pequeño esquema para entender por qué lo que voy a contar a continuación es importante. Y aquí vamos a hilar dos cosas. Por una parte es lo que se llama el tamper o ausado de un cuchillo, no sé si la cámara lo captará pero vamos a intentar que lo capte. Este cuchillo es más grueso por aquí que por la punta, el lomo se va afinando a medida que nos acercamos a la punta. No solo tenemos que los laterales del cuchillo se van acercando hacia el filo, lo que conocemos como vaciado, sino que también tenemos, esto sería cortado y visto desde frente, esto sería el filo, esto sería el lomo, perdón, esto sería el lomo, sino que tenemos también que visto desde arriba, visto desde la línea del lomo, este lomo va haciendo esta forma. Es más grueso en la parte cercana al mango, todo esto sería el mango, que en la parte cercana a la punta. Esto es lo que se llama el tamper en inglés o el ausado, con forma de uso, en los cuchillos. Por contra, como vemos, en este cuchillo la anchura que tiene cercana al mango es exactamente igual que la anchura que tiene cercana a la punta. ¿Por qué? Porque este cuchillo se ha trabajado vaciando la hoja tanto de atrás a delante como de arriba a abajo, mientras que para este cuchillo lo que se ha hecho es coger una plancha de metal con su grosor, el que fuera, el grosor que tiene el cuchillo, y lo que se ha hecho ha sido recortar la forma del nakiri encima. Y después no se ha trabajado más, se ha cogido, se ha recortado esto de una plancha y se ha mandado directamente ya a la zona de afilado. Y esto nos une con el vaciado que tienen ambos cuchillos. El vaciado que tiene esta hoja, el paso siguiente a darle la forma a la hoja, ha sido de adelgazarle los laterales con una forma más que plana, en este caso es una mezcla, sí, es casi, prácticamente casi tendente al plano. Se ha trabajado con mucha suavidad, cuidando mucho el detalle, la curvatura de la hoja, para hacer que ambos lados se vayan adelgazando hasta converger en el filo. Le doy la vuelta a la hoja, que aquí me he quedado sin espacio. En este cuchillo lo que se ha hecho es coger esa lámina recortada, esa lámina que era este nakiri así, esto si lo vemos, perdón que os estoy dando la vuelta a la hoja, esto si lo vemos desde frente, lo que vemos, ni más ni menos, es una hoja así, el recorte de la plancha, visto desde frente, para afilar esto, si os fijáis, si lo veis, lo capta la cámara, se puede ver bien la forma que tiene, más o menos. Bueno, para vaciar este cuchillo lo que se ha hecho es enfrentar una muela circular a otra, más o menos, se supone que son del mismo tamaño, pero ya sabéis que pinto regular. Están estas dos muelas girando, 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 y se ha pasado a través de ellas, a través de las dos, se ha pasado entre medias este cuchillo, con lo cual se le ha ido comiendo material, cogiendo la forma de una muela circular y de la otra. El vaciado de este cuchillo es doble cóncavo, precisamente por eso. Es una forma muy barata, muy fácil de afilar cuchillos en masa. El problema de eso, pues bueno, ya lo hemos hablado en otros vídeos, el tipo de vaciado que le queda. Cogemos esto, lo que le queda es este vaciado por aquí, este vaciado por aquí, y esto completamente plano. Esto es la muela circular. Y al final esto es lo que tenemos. Estos dos detalles, a pesar de que no los he puesto los primeros, para mí sí que son de lo primero que me fijo en un cuchillo, que tenga esa forma de uso, que se vaya afinando el lomo a medida que nos acercamos a la punta, y que no tenga este vaciado. Si además de todo eso, juntamos un tercer factor, que son las mesas del cuchillo, que en el Kramer, como decía, es un vaciado prácticamente plano, si eso lo juntamos con que en este las mesas son planas y paralelas entre sí, pues por lo general son los detalles que a mí me hacen distinguir uno que es muy barato, uno que es realmente barato, de uno que no lo es. Porque hay algunos baratos que son tan bonitos, le dan ese acabado estético tan bonito, que dan el pego. Pero estos en general son unos pequeños detalles que delatan que el cuchillo ha sido manufacturado en fábrica de una manera muy rápida. Este cuchillo tarda 47 días en producirse, este no pasará media hora, en total, de principio a fin, bueno, dependiendo del tipo de factoría, pero vamos, el tiempo global que se puede tardar en recortar esto, vaciarlo y meterle este mango, no puede llegar a media hora, calculo. Otra cosa importante en los cuchillos, a fin de cuentas, de lo que se trata es de que son herramientas de corte, una cosa muy importante es de que está hecho el acero con el que vamos a cortar. El tipo de acero en sí, si es de uno o es de otro, bueno, eso ya es más fineza, eso para cada propósito nos interesaría mirar un acero en particular que fuera bueno, pero por lo general, como regla universal y estandarizable, si el fabricante, hazme zoom aquí por favor, si el fabricante no deja dicho en la hoja del cuchillo de qué tipo de acero se trata, salvo que sea una marca muy conocida y figure en la web del fabricante o el fabricante ya lo haya hecho público y sea un acero que sea muy conocido, en ese caso no hace falta estamparlo en la hoja del cuchillo, por ejemplo, un Shibatako Tetsu no lleva el tipo de acero del que está fabricado escrito en la hoja, pero es muy fácil de encontrar el material del que están fabricados. Aquí en este cuchillo lo pone, que es un Criodur Micro Carbid MC63, sí, sí, lo estoy leyendo bien, efectivamente, entonces pues bueno, está codificado en el lenguaje que utilizan esta marca, luego seguramente será un acero corriente, de hecho vamos a mirarlo aprovechando que tenemos una aplicación fabulosa disponible para cualquier móvil, el que la quiera encontrar se llama Knife Steel Compositions, y entonces si buscamos este acero, que es el MC63, a pesar de que viene, pues eso, como digo, con la codificación propia de Swilling, que a algunas marcas les cambian los nombres, vemos que este acero es el nombre que le da Henkels al SG2, un acero pulvimetalúrgico, con muy poco esfuerzo podemos encontrar tanto de qué tipo de acero se trata como de la composición. En hojas baratas al fabricante no le importa ni el acero que utiliza, lo único que pone en esta hoja, esto ya va a ser un poco más difícil quizá de captarlo con la cámara, porque esto tiene que brillar y ser un espejo, y el autofocus seguro que se vuelve loco como siempre, aquí lo único que pone es stainless steel, steel, acero inoxidable, ¿cuál? Pues probablemente ni el fabricante lo sepa, el que tuvieran en ese momento, o el más barato del mercado, o vete tú a saber. Es imposible que lleguemos a saber de qué tipo de acero estamos hablando con esta hoja. Y un fabricante que no dice de qué tipo de acero se trata, o es un acero muy malo y no quiere decirlo, o ni siquiera le importa el tipo de acero que está usando, un cuchillo de ese tipo nunca puede ser bueno. Aseguraos siempre de conocer el tipo de acero que estáis comprando en vuestros cuchillos. Da igual que no sepáis para qué vale uno, para qué vale otro, pero por lo menos sabéis que el fabricante os ha dado esa información. Y lo siguiente, y ya por último, para terminar, seguro que hay muchísimas más cosas, me las podéis poner por los comentarios, pero de la pequeña lista de cosas que os quería traer hoy, la última es el filo que traen de fábrica. Un fabricante que cuida el filo de los cuchillos, que recién salidos del estuche ya tienen un filo agradable, un filo que corta bien, es señal de que le ha puesto mimo y esmero a la fabricación. Este cuchillo no ha sido afilado nunca, no ha pasado por las piedras todavía, sobre todo porque apenas lo utilizo, lo tengo prácticamente de decoración. Este cuchillo recién salido de la caja tiene un corte impecable. Pocos filos podrán venir mejor de fábrica que este. Salvo algunos artesanales en los que se ponga un mimo excelente, muy pocos podrán venir mejor que este. Sobre todo porque este, a pesar de ser un cuchillo industrial, no lo fabrican máquinas sin que el ser humano esté por allí presente y sea todo un proceso de robots y de brazos mecánicos. No. Para fabricar este cuchillo, esto pasa por las manos de al menos un centenar de artesanos que saben lo que están haciendo. Uno se dedica a trabajar una parte del cuchillo, otra la otra y poco a poco van trabajando en los distintos aspectos y dejándolo paso a paso con un acabado fabuloso. Este cuchillo por el contrario puede pasar de una máquina a otra. El operario que lo maneje a lo largo de la cadena no se requiere mucha intervención por su parte y bueno, este cuchillo está reafilado entonces este test del papel tampoco va a ser muy valorable. Pero qué decir que el resultado que traía de fábrica pues era un poquito peor que este. Este después de pasar por piedras algo mejora pero tampoco una barbaridad. El filo no tiene ni punto de comparación. Otros factores son ya a medida que los utilicéis que utilicéis unos y otros veréis que este pierde el filo mucho antes se dobla con facilidad. Este se puede llegar a micromellar porque es un acero muy duro pero jamás se va a doblar y desde luego la retención del filo es asombrosa. Esto no lo he querido meter nada más que al final como pequeño comentario porque esto ya son cosas de las que uno se da cuenta una vez que compra el cuchillo. Mi intención era que tuvierais unas pequeñas pautas antes de comprar un cuchillo para ver si es bueno o si no. En resumen la forma en la que se ha fabricado la hoja que las pistas nos la dan esas geometrías de la hoja el cuidado que se ponga a los detalles el mimo que se le ponga al acabado la calidad del material que se utilice pues todo son cosas que en un cuchillo caro no se escatiman en esfuerzos y en recursos para dar un buen acabado y en un cuchillo barato pues se va a intentar recortar en la medida de lo posible. Cuanto menos cueste fabricarlo más margen de beneficio a la hora de ponerlo a la venta y además se puede poner a un precio muy barato y dejando un buen porcentaje de ganancia para el que lo fabrica. El problema es que esto no es un cuchillo esto es un trozo de acero con un mango y esto sí que lo es esto es una joya en la cuchillería. Viendo los dos extremos es más fácil comparar unos con otros y espero que esto os sirva para las futuras compras que hagáis o por si algún amigo os pregunta qué cuchillo me compro o tú piensas que este es bueno. Bueno, espero que os haya resultado útil el vídeo si os ha gustado dadle a like si conocéis a alguien que le interese compartidlo y un abrazo muy fuerte a todos.